Este es el tutorial de la canción Cicatrices de Regulo Carro Pues sencillita solamente vamos a ocupar Sol Do Hacemos una pasadita en Sol Sostenido en Do Sostenido Pasamos a Re Regresamos a Sol Vamos a bajar en Fa Sostenido Y Terminamos en Mi Luego regresamos a Sol A digo a Do Igual a pasadita Do Sostenido Re Y terminamos en Sol Y así sería toda la canción El ritmo es corridito Y vamos a ver Va Aléjate de mí Porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Que en verdad No los merezco Aléjate de mí Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien Porque este corazón Dejarme Dejarme Antes que pueda Irte Otro amor Puede darte Lo que tú a mí Y me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Y así se repite Se vuelve Se vuelve a hacer El mismo círculo Y empiezas otra vez Que es la segunda parte Del coro Que es lo mismo Terminas En Sol Basisador Re Y sol Eso sería toda la canción Espero que les haya servido Gracias por ver el video Gracias por ver el video